Primero preguntarte por lo que hiciste al término del partido, que no le encontraban explicación. ¿No han podido hablar? Tuvieron dos semanas para preparar este partido que era prácticamente una final donde bajaban al sublíder si es que le ganaban y finalmente no encontraron respuestas. ¿Qué pudieron hablar una vez terminado el partido entre ustedes? Bueno, seguramente mucha autocrítica. Gracias, señor presidente. En la cancha, sobre todo, porque somos un grupo fantástico, pero de lo que se hace en entrenamiento, con la intensidad que se trabaja, y es difícil poder explicar de no llevar a cabo lo que se plantea durante todo. En este caso, contra la U de Conce, dos semanas tuvimos y lo preparamos muy bien. Entonces, el hecho de que entráis un primer tiempo, porque yo desde que llegué a la U, para mí ha sido el peor primer tiempo que me ha tocado ver. Pero también te deja sin respuesta de que por qué, a diferencia de 15 minutos, pudiste cambiar la actitud e ir al frente e ir a buscar lo que se había planeado desde un principio. Entonces, son situaciones que, lógicamente, como plantel se tienen que mejorar, porque creo yo que todavía estamos a tiempo y sobre todo que tenemos una semifinal que hoy en día llega a ser determinante, determinante para lo que es el año de la Universidad de Chile.